Música Creo que es el arranque que he soñado, creo que desde la pretemporada estábamos haciendo las cosas muy bien, ahora se está reflejando en este buen inicio liguero y esperamos continuar la raya lo máximo posible. Sí, el partido se nos complicó un poquito porque es verdad que San Isidro planteó un partido muy defensivo, pero bueno, la constancia y el trabajo del equipo hizo que al final los tres puntos fueran para nosotros y nada, muy contentos. Pues la verdad que bueno, solo hemos tenido un día de trabajo y nada, muy intenso, muy enchufado, sabemos que esto es semana tras semana salir a competir y darlo todo y nada, en ese sentido creo que todos los compañeros estamos muy enchufados, con ganas de que llegue el viernes y seguir trabajando, haciendo las cosas muy bien como estaban. Yo creo que bueno, como hablábamos antes, todo el mundo nos pintaba como la perita dulce del grupo y nada, yo tenía confianza en que trabajando y haciendo las cosas como estábamos en pretemporada, pues los resultados iban a llegar, están llegando y esperemos que duren. Sí, algo histórico para el club, para el municipio, que vengan equipos de otras idas aquí a jugar al Municipal de Laguna. Y nada, vamos a centrarnos primero en esta jornada contra Longueras y ya tendremos tiempo la próxima semana de trabajar, dar promoción para ese partido y esperemos que también los tres puntos se queden aquí.